Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Este día iniciamos con el tema planeación de texto, selección del tema, búsqueda y organización de la información. Correspondiente al 8 de octubre de 2020. Nuestras expectativas del logro. Conocen las etapas de producción de un texto, producen con adecuación, coherencia y corrección diferentes tipos de texto. Contenido, planeación de texto, selección del tema, búsqueda y organización de la información. ¿Ha escrito algún texto por iniciativa propia? Ya sea un cuento, un poema o cualquier otro texto. ¿Le resulta fácil o difícil la redacción de un texto? ¿Sabía que la redacción de un texto conlleva una serie de pasos? Muy bien. Veamos ahora la planeación de un texto. Cuando hablamos de la planeación de un texto, estamos hablando de redacción. La redacción de un texto constituye una de las actividades que demanda el cumplimiento de una serie de pasos. Cada una de ellas contribuye a que el escrito llegue a feliz término, pues ayuda a que el proceso de escribir se desarrolle de forma ordenada. Así como debemos tener ordenadas las palabras en un texto, previo a esto debemos tenerlas ordenadas en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Para esto hay que seguir una serie de etapas. Antes de escribir debemos tener ciertos aspectos a considerar. Número uno es el propósito para escribir. ¿Por qué quiero escribir? ¿Enviar una carta, un correo electrónico? ¿Dar a conocer el resultado de una actividad? ¿Escribir un cuento, una poesía? ¿El diálogo de un drama? Cualquiera que sea el texto, debo saber por qué quiero escribirlo. Luego debo preguntarme el destinatario del texto. Un lector, un grupo de lectores, compañeros de mi misma edad, de mi misma clase, de la misma clase del colegio, familiares, el pueblo completo, es decir, una población más amplia. Y dependiendo del destinatario, así será el lenguaje que voy a utilizar. Porque ya sabemos que si nos vamos a referir a familias o compañeros, quizá va a ser un lenguaje un poco informal. Pero si vamos a dirigirnos a otro grupo de personas con el que no tengamos tanta confianza, nuestro lenguaje será formal. La fórmula de intercambio de tratamiento, ¿cuáles voy a utilizar? Si es formal o informal, usted, tú o vos. Tipo de vocabulario y sintaxis. Esto va a depender de a quién me voy a dirigir. Luego también me tengo que preguntar, otro aspecto a considerar es la apropiación de la escritura. Esta se produce cuando los temas permiten expresar las propias ideas, sentimientos, experiencias y puntos de vista. Tengo que apropiarme del tema para escribirlo. Valoración de la escritura. La relación de la escritura con las experiencias personales. Tengo que hablar de algo que sé o por lo menos de algo que he investigado. Nunca hablar empíricamente de una situación. Las etapas de la escritura son tres. Vamos a comenzar con la planeación. Esta requiere unos pasos por cumplir. Seleccionar el tema de interés y de dominio. Es decir, ¿qué quiero decir? Determinar quiénes serán los receptores. Es decir, ¿para quién voy a decir lo que voy a escribir? Definir la intencionalidad comunicativa. ¿Por qué quiero decirlo? Establecer objetivos de redacción. ¿Para qué quiero decirlo? Definir ideas principales a desarrollar. ¿Qué considero importante? Elaborar esquemas o mapas conceptuales para organizar y ordenar la información. ¿Cómo voy a ordenar lo que quiero decir? Es decir, seleccionar la manera de presentar el contenido, ya sea una descripción, una narración, una exposición o una argumentación. ¿Cuál es la manera de presentar lo que quiero decir? Todo esto es previo a la redacción del texto. Es decir, en esta etapa todavía no me he sentado a escribir tal cual las ideas, sino que nada más estoy planificando cómo lo voy a hacer. Luego tenemos la etapa de producción del texto. Aquí voy a redactar el texto cuidando la intención y la variedad de las oraciones y los párrafos. También voy a cuidar que el tema general se mantenga a lo largo de todo el texto. No me tengo que dispersar del tema. Tengo que mantenerlo siempre de inicio a fin. Vigilar con frecuencia la progresión temática asegurándose de aportar información nueva y valiosa al tema. No tengo que ser reiterativo en la información que estoy dando porque tiene que variar la información a lo largo de todo el texto. Por eso dice aportar información nueva. Revisar con frecuencia los apuntes de la etapa de planeación para asegurarme de que sí estoy cumpliendo los pasos para llegar a los objetivos propuestos. Respaldar el contenido del texto con el uso de citas bibliográficas afines al tema. Antes de escribir un texto puedo leer otras bibliografías u otros textos para empaparme más del tema. Y sí puedo utilizar esta referencia bibliográficas pero haciendo las citas bibliográficas correspondientes. Vigilar que los párrafos cumplan con la función de introducción, desarrollo y conclusión del texto. Ya sabemos que en la introducción voy a plantear el tema del que voy a escribir. En el desarrollo o el contenido o el cuerpo es cómo voy a desarrollar toda esa temática que he planteado en la introducción. Y en la conclusión, cómo concluyo o cómo cierro toda esa información de la que he escrito en la introducción y en el desarrollo. Luego pasamos a la revisión del texto. Vuelvo a leer lo que he escrito, reviso la ortografía, se revisa que el texto sea coherente, es decir, que cada palabra sea congruente con la situación e intención comunicativa. Para esto usted puede pedirle a alguien más que le lea el texto. Si esa otra persona entiende lo que está escrito en el texto significa que lo ha hecho muy bien. Pero si la otra persona en vez de despejar dudas queda aún más confundida con lo que lee, significa que su texto todavía no es coherente. Debe cuidar la progresión temática, comprobar que el desarrollo haya avanzado en forma ordenada. Debe comprobar que exista cohesión, es decir, que las oraciones y los párrafos se encuentren enlazados entre sí. Y garantizar que el vocabulario sea abundante y selecto, eliminando repeticiones y toda información innecesaria o toda pobreza léxica o pobreza de lenguaje que ya hemos hablado en otras clases acerca de esto. Examinar y corregir la puntuación, asegurar la apariencia impecable de la presentación de su trabajo, porque posteriormente a esto viene la etapa de la publicación y para esto tiene que estar impecable. Una vez que hemos asegurado el cumplimiento de todos los aspectos de las etapas mencionadas, sobre todo el de la edición, debemos asegurarnos que nuestro texto no tenga errores. El trabajo estará listo entonces para que se publique o para que sea presentado a quien lo haya requerido. Podríamos llamar a esta etapa entonces etapa de publicación, que es el momento. Si es una tarea, por ejemplo, un ensayo que le ha pedido su profesor de sociales, en la etapa de publicación es enviársela a su profesor de ciencias sociales o a su profesor o a su profesora. Pero antes de enviarla, tiene que verificar que haya cumplido con todos estos aspectos. ¿Qué hemos aprendido entonces en el tema de este día? Escribir un texto constituye una actividad que demanda una serie de pasos para que el texto esté bien escrito. Estas etapas son planear, producir, revisar y, por supuesto, publicar el texto. Para verificar qué hemos aprendido, esta tarea va a estar dividida en dos. La primera parte de esta tarea es investigar sobre estos temas, educación en casa y acceso a Internet en la actualidad. Acceso a Internet de nosotros como hondureños, ¿verdad? En la próxima clase haremos el proceso de escritura a partir del tema investigado. Gracias por haber estado atentos a la clase de este día. No olviden que los queremos siempre estudiando en casa. Muchas gracias por su atención. Gracias.